Música Mi laboratorio trabaja o se especializa en glándula mamaria, tanto en lo que tiene que ver con desarrollo, lactancia, diferenciación e involución mamaria. Y tratamos de relacionar esos procesos con el desarrollo de cáncer de mama. Por un lado, encontramos algunas proteínas que son reguladas por la lactancia, que vemos que no aparecen en cáncer de mama. O sea, que son proteínas que tienen que ver con que la mama cumpla su función de lactancia y esas proteínas desaparecen cuando hay un desarrollo tumoral. Entonces, lo que estamos estudiando ahora es si la producción o los procesos en los que están involucrados esas proteínas podrían ser importantes para prevenir el desarrollo de cáncer mamario. Y por otro lado, estudiamos que procesos como el estrés mecánico, el estiramiento de las células, tiene que ver con que la mama deje de dar leche a sus crías y involucione. Pero también podría estar asociado con procesos tumorales. Entonces, estamos estudiando también el estrés mecánico como un estímulo tanto para la involución mamaria como para posible desarrollo de tumores. En general, la idea es que la señal que tiene la mama para darse cuenta que tiene que dejar de amamantar a su cría es el hecho de que la leche no salga. Eso produce un estiramiento de las células y eso da lugar a la involución. Si todo funciona bien, no pasa nada. Pero en general, ese efecto puede generar un estímulo inflamatorio, un proceso inflamatorio. Ese es un momento complicado para la mama, donde si hay algún factor ajeno que haga que en ese momento aparezca un tumor, si aparece junto en ese momento, el tumor va a ser mucho más invasivo o agresivo que si aparece en cualquier otro momento. Todo ese proceso de estrés hace que ese tumor pueda ser más agresivo que si aparece en una mujer a los 70 años. La misma mutación en dos contextos distintos puede dar tumores más agresivos en el momento de la involución o menos en el momento donde se está todo sereno. Se dice que el amamantamiento antes de los 25 años de edad protege 100%, pero hace que esas mujeres tengan menos tendencia a tener cáncer de mama. Las mujeres que tienen su amamantamiento muy tarde en su vida tienen más tendencia a tener cáncer de mama que lo tuvieron a su vez de más joven. Por otro lado, en general, la edad alrededor de la menopausia o posterior a la menopausia es una etapa donde aparecen más tumores mamarios. Es mejor si la mamá dio de tomar la teta mucho tiempo porque ahí la mamá va involucionando de a poco, porque el bebé los tres primeros meses toma muchísimo, después menos, después menos, después menos, y eso le da el tiempo a la glándula para que se retraiga de a poquito. Si la mamá decide o no puede darle de mamar apenas nace, esa involución va a tener que ser muy rápida y ese estrés puede ser más dañino que un amamantamiento de un año, que es lo que normalmente se recomienda. Y en cuanto a compuestos en sí, trabajamos con algunos compuestos que vemos que están asociados a la lactancia y que no aparecen en tumores. Entonces, eso sí podría ser importante desarrollar drogas que para diagnóstico, por ejemplo, si esa proteína aparece, ese tumor va a ser más benigno, porque lo vemos que en los experimentos no está asociado con desarrollo maligno, y eventualmente con terapéutica. Pero también hay toda una rama de estudio que no significa la terapéutica, que implica otra cuestión de desarrollo, sino el diagnóstico. Es muy importante para una mujer si lo que tiene es muy malo, es poco malo, si tiene herramientas de tratamiento o no. Y entonces, nuestro estudio tiene más como foco, tal vez, el diagnóstico. Es decir, bueno, si tiene estas características, sus perspectivas son buenas o no son tan buenas, o debería retromar tal o tal comportamiento. Pero bueno, me impresionó, yo es la primera vez que vengo, me impresionó el tamaño, la gente, el despliegue, y bueno, espero ahora recorrerla para tener una opinión más formada. ¡Suscríbete al canal!